Hola, estamos aquí esta noche en el Züenfeid. En el Festival del Cine Kurdo, que se está haciendo este fin de semana, 13, 14 y 15, aquí en Barcelona. Bueno, en Kurdistán, nosotros hemos empezado a luchar por la resistencia para seguir desarrollando la cultura y el idioma desde 1991. Entonces, desde entonces seguimos.